Bueno, por consiguiente la parte de hoy se escuchan estos gritos de sufrimiento de la gente Bueno, guarda con el fueguito. Uy, la puta madre es con el fuego ese que te sigue El juego tiene unos gráficos, la verdad, excepcionales. Muy buenos para el SEGA, eh Es lo que le da el toque Bien, en este nivel tenemos que... Ah, mirá Ahí tenemos un ganchito Ay, no, no sirve de nada. La onda es agarrarlo... A ver... No, no puedo. Para agarrar el arma esa que está ahí arriba, que es un arma poderosa Ay, no puedo tirarme. Qué lástima. Uy, cuidado Uy, ahí la tenía. Casi se la puso Bien. Lo importante es pasar el nivel mejor porque si no perdemos muchísimo tiempo. Igual no es tan complicado el nivel este. Bueno, un checkpoint. Este infierno parece un queso. Parece todo un queso fundido derretido del espacio. Tipo algo... Caricatura de Cartoon Cartoons. Digamos, ¿no? Tipo así de Cartoon Network, como la buggy del pollito, dibujos bizarros, así como la comadreja. Bueno, este diamante lo que hay que hacer es tratar de posicionarse y colocarse arriba y mantener el apretado el botón de moverse para que la conchuga... Ahí está. Empieza a moverse. Qué buen gráfico que tiene el diamante, boludo. Para ser SEGA de 16 bits... Mirá, una vida, pero no importa, ya está. Estamos jugando lo total en modo GG Andy. XB. Los únicos y los amigos acá son esas sombras negras que tienen unos dientes grandes, así que mucho problema no hay. Hay que tironear esa mierda, ¿ves? No, no nos permite. Ahí está. Hay que darle látigo, látigo. Ahí está, para abrir la reja de sol. Este hijo de puta, lo que hay que hacer es dispararle con el látigo a esa especie de empresario abogado del infierno. Ahí está. Oh, mirá, qué lindo. Bueno, esto es una especie de bonos, digamos. Tenemos que el hijo de puta darle latigazos, porque obviamente la pistola no le hace nada. Siempre hay un arma más letal, es el latigazo este. Tiene más polenta de la lombriz que la pistola. Hijo de puta, toma. Dale, parece un muñeco de nieve de, no sé, de Mickey y de... Del Duke Nuke en 3B. Auch. Hijo de puta. Dale, moriste. Hay que ir cada vez más rápido, mirá. Dale. Ahí está. ¿Qué me gané? Una vida. No importa. No importa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Uy, esta parte tenemos que movernos rápido porque esta parte... Ay, cae la mierda esa. Tengo mucha vida para agarrar por suerte. Hijo de puta, se la repuse. Ay, no. No me hagas el helicóptero ahora. La parte del derrumbe era esa. Parte picantona, eh. Encima se pone jodido el juego de mierda este. Ay, no. Bien. ¿Cómo va para llegar ahí? Ah, mirá. Ahí está. Oh, ya no importa. No para agarrar. Quiero agarrar la vida. No sea malo. No importa. A ver si recupero vida ahora porque lo tuve demasiado. Ay, no. No calculé bien. Ahora es que voy a perder tiempo si no. Bien, ahora sí. Bueno, más o menos. Quiero tener cuidado. Que no haya un precipicio o algo. Porque si hay precipicio, cague. Bueno, esta parte es así. No hay que moverse. No hay que hacer nada. Esto sube solo. Hay que tener cuidado con el fuego de esa mierda que estalla ahí. Ahí me va a estar la vida. Pero no importa. No hace falta una vida. Total ya. No es para jugar el juego completo. Así que no nos calentamos. Más. Los dos juntos. Hijo de puta. A ver que nos falta mucho la puta madre. Dale, puto. Tomá. Dale. Ay, no. Bueno, vamos a... A ver si podemos saltear esta parte. Así no tardamos tanto. En pasar el fucking nivel. Porque estamos tanto con esos ganchitos. Del orto. La puta que lo parió. Que perdida de tiempo. La concha de la madre. Bien, bien, bien. Basta el látigo. No. Como me encanta darle a estos hijos de puta para que tengan a su madre. Ahí va. Bien. Vamos que lo pasamos. Bueno, en esta parte lo que hay que hacer está esa especie de gato. Está ese gato que nos dispara a fuego. Y lo que tenemos que hacer es esperar que termine de disparar tantas veces esa llama de mierda. Para poder recuperar nuestro cuerpo que está ahí arriba sin cabeza esperándonos decapitados. Dale, gato de mierda. Dejá la mierda, dale. Así se derrite la mierda ese pedazo de muzarela ahí que está ahí abajo esperando. Así que bueno. Bueno, yo no sé si sabía la gente, pero está... Tengo entendido que está el dibujito del juego. Ahí está el dibujito. Que está muy bueno. Es igual. Está hecho como una especie de... Bueno. Finish him. Lo que hay que hacer es tener cuidado porque lo único que se ve son los ojos. Mirá. Y hay que disparar para todos lados adivinando. ¡Ay! ¿Por dónde viene el hijo de mi puta? Tomá. Te cabió. Y hay que esquivar ese fuego encima cada vez que viene. Entonces uno lo que hace es disparar rápido o por cualquier lado para adivinar. Porque si no es un quilombo. Mierda. Hay que ser rápido porque se ven los ojos nada más. Hijo de perra. Creo que tiene como 12 vidas este. No tiene... Como se dice... Siete, ocho vidas como los gatos. ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Dicen... Siete vidas, ¿no? Bueno. Este tiene... Este tiene... Más. Hijo de puta. Estoy empezando a transpirar ese calor. No importa. Ya lo matamos. Hijo de perra. Lo que pueden hacer es disparar por cualquier lado. Eso les da tiempo. Mira. Pero van a gastar munición a los locos. Pero bueno. Tienen mil municiones. Tienen. Por lo menos. ¿Cuántos gatos tienen los gatos? ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Dicen nueve vidas o siete. No me acuerdo. Ese es el cuarto ya. Dale puta, aparece. ¿Qué? No sé. Oh dios. Una más y le gano ya. Porque creo que tiene nueve. Ahí está. Nueve vidas. Los gatos tienen nueve vidas entonces. Y bueno, ahí está Bueno gente, este fue el Airworm Jim 1 Porque también está el 2, así que algún día Lo jugaré y pronto voy a cumplir con los juegos que me pidieron Mi primo Gaby me pidió los Power Rangers Por un lado y otros juegos más Que están muy buenos, también el Rocket Power, nunca los jugué ese, pero bueno Bueno, acá está el buenos otra vez, Andy Andy, Andy Asteroids Así que bueno, gente, los dejo Les mando a todos Un cariño enorme, un abrazo enorme Disfruten su fin de semana, ahí está la gallina Para los que no me creen que es una gallina, miren Ahí va, gallina de mierda Dale, chocala, chocala Dale Ahí está, ¿ves? Gallina hija de puta Más a la competencia, bueno listo gente Que disfruten su fin de semana Hoy ya son las 12 y cuarto de la medianoche Disfruten todo el fin de semana Pásen al lindo No se maten mucho Tomen todo lo que quieran Garchen todo lo que quieran Pásenla lindo Rompan todo Pero tranqui, como siempre digo Bueno gente Les mando a todos un abrazo enorme Hasta luego Hasta la próxima edición De próximo juego Con Germancito ¡Chocala! ¡Chocala!